Hola, antes de empezar quería decirte que creo un servidor de Minecraft Bedrock junto a mis mods donde estaremos haciendo varias dinámicas, en las cuales puedes ganar hasta 25 dólares. Toda la información está en mi server de Discord y estaré streameando en Twitch esta serie. Hola gente, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a estar jugando un mod de los que, sé, de los que me traen visitas, de los que les gustan y de los que, no sé, de los que tienen más vistas y eso. Y bueno, ya se puede ver, ¿no? O sea, ya se puede ver de qué vamos el día de hoy. Pero bueno, también el dibujo tampoco es el mejor, ¿verdad? O sea, vamos a ser honestos. Yo esto lo dibujo en Paint fácil, o sea, la verdad. Y bueno, al menos rebotan, ¿no? Al menos rebotan. ¿Qué más se va a pedir? Pero bueno, también voy a pedir que vean este video con sus manos alejadas del Yuppie y... Bueno, del cuerpo la mujer esta, que no sé, se parece a Skye, pero no sé quién es. De hecho, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el mod. Se parece a Skye y bueno, del cuerpo parece un chorizo. No sé por qué, pero parece un chorizo, como que... No sé, pero... Bueno, es lo que hay, no, o sea, es lo que le gusta a la gente y pues... Eso vamos a jugar. Mira, hice de normal, pero cuando hace las animaciones se ve rara. Pero bueno, eso la verdad son detalles que se pueden omitir porque todos estamos aquí, todos, todos. Literalmente todos estamos aquí por dos razones. Dos grandes razones que ahora mismo se van a poner en la pantalla. A ver, a ver a qué hora se ponen las... Ahí está, esas son las dos razones por las que todos estamos aquí. Y no te estés tocando el yuppie, por favor, que te estoy viendo. Es un dibujo hecho en paint en cinco minutos, así que por favor, déjate el yuppie en paz. Y bueno, pues eso, esto es el mod, o sea, qué más puedo decir. O sea, ni siquiera... Es que no sé, yo no sé de mods, la verdad, o sea, simplemente juego esto porque está divertido y también porque, bueno, vistas, no, o sea, da bastantes vistas. Pero bueno, ya sabemos por qué da vistas, no sé, y acabo de decir, hay dos motivos que no hace falta mencionarlos, o sea, honestamente. Pero bueno, ya se va a acabar la canción. Honestamente la canción no estaba mala, pero bueno, va a llegar el típico niño también a decir que... Que las mecánicas y que no sé qué, y que... Que su puta madre, y que la chingada, que pinche mod culero, que porque no tiene las flechas brillando en color azul neón. Y bueno, yo voy a jugar el mod sin ropa. A ver, le voy a poner las opciones para jugar el mod sin ropa. Ah, que dijeron, pendejos, no se puede, ojalá, pero no se puede, pinches pajeros.